Buenas gente, estamos en Dilling Light y he estado viendo a ver qué misiones me faltaban y tal, comprobando las que ya tenía hechas y por lo visto en los barrios bajos me faltan unas cuatro misiones. Es decir, no creo que este sea el último capítulo de misiones. Lo primero que vamos a hacer, porque a lo mejor algunas de las misiones son estas, es ver esto de Rise. Es de noche, ¿no? Vamos a dormir. No me interesa tu ganga. Vamos a dormir y nos vamos para allá. Vamos a mirar primero los puntos que tenemos marcados en el mapa. Y luego ya, pues, voy viendo dónde tengo que ir. Son misiones cortitas, muchas de ellas, ¿eh? Hemos marcado allí. Le cortas un brazo y te pega, tío. 500 metros, ¿eh? A ver qué es esto. Imagino que se va a matar a un par de hombres de Rise y poco más, ¿eh? Esos mueren de dos hostias siempre. Hay algunas misiones que solo se activan si pasas cerca. No me apetece abrir cerraduras. 300 metros. La misión de Rise, ya sabéis que para el final queda mejor. Cerrar el juego ahí. Lo que pasa es que esto está lejos de cojones. Voy, 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 voy. Y no le doy, ¿sabes? Tengo el Corec equipado, sí. Págame. Ni lo cojo, no lo quiero. Tenemos zona segura aquí delante. Ya que estamos, la vamos a desbloquear, ¿eh? Que es la última que nos queda. Para una que nos queda, no la vamos a dejar aquí, ¿no? No me deja subir por ahí. Pero por aquí sí, ¿no? No, por ahí tampoco. A ver, tiene que haber alguna forma de entrar aquí. Por aquí. Y con el gancho. Es aquí arriba, ¿eh? Me parece. Es ahí. Sí, recuerdo esta zona. ¿Te dejas de caer? Me parece una zona segura bastante buena, ¿eh? Damos la electricidad. Hay enemigos aún, ¿eh? Quedan dos. Este y otro. Y el otro está por aquí. Eres tú, ¿no? Vale. Zona segura. Vale, vamos para allá. 137 metros. La zona segura es arriba, ¿eh? No abajo. Una vez bajamos, ya... No estamos en zona segura. El problema es salir de aquí. Vale, por ahí. A ver si podemos cruzar el puente para llegar al otro lado. Creo que sí, que se va a poder cruzar. Y tenemos aquí alguien para hablar. Esta es la marca que yo he puesto, imagino. Creo que sé qué misiones. De uno que busca a su hermano, si no me equivoco. Ey, tú. Osmán. No. Sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. El que le cortas en el brazo. Cuando conocimos a Rice por primera vez. Tiene alijos por ahí. Ya sabes lo que significa. Recoger cosas. Es lo único que hacíamos. Buscábamos cosas, las encontrábamos y las cogíamos. Así que acabamos con un montón de cosas. Algunas se las dábamos a Rice, pero otras nos las quedábamos nosotros. Ya sabes, por si la cosa se ponía fea, no era robar, sino protegernos para el futuro. Y perdió la mano por eso. Y han pensado, ¿no? Hasta que os trincaron. Aún nos quedan muchas cosas. Armas, medicinas, dinero. Tenemos alijos por toda la ciudad. Pero ahora los hombres de Rice nos están buscando. Así que tengo que tener cuidado al salir. ¿Te interesa? Me interesa. Me lo pensaré. Valdrá la pena. Te lo prometo. Cuando conocimos a Rice. Que había uno que le dijo. Me has robado tal. ¿Qué mano deliges? ¿La derecha o la izquierda? Y dijo la izquierda. Y le cortó la derecha. A ver. Nos ha dado la misión, ¿no? Oh, hermano, ¿dónde os encontráis? Sí. Vamos a ir a hacerla. ¿Por dónde cojones se sale de aquí? Se sale por... No tengo ni puta idea. Por aquí, supongo. Por aquí, correcto. Tenemos que buscar al hermano y los alijos, no sé qué me daban los alijos. Pero a lo mejor nos da cosas buenas. Porque últimamente me están dando cosas bastante buenas. Oh, hermano, ¿dónde os encontráis? ¿No había un capítulo así de los Simpsons con ese título? Me suena, ¿eh? Está aquí, ¿no? Está ahí abajo. Creo que está aquí dentro, ¿eh? Y le han pillado los hombres de Raiz, ahora que recuerdo. Difícil. No para mí. Aquí va a haber que pegar tiros, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Si aquí no hay una mierda, ¿de qué me sirve a mí abrir esto? ¿Para pillar una ganzúa? Una gasa. Él parecía que estaba por la otra zona, ¿eh? Conducto de ventilación o algo. A ver, vamos a encender. No. Tiene que haber algún conducto de ventilación aquí. Vale, esto tiene pinta de que va a ser lioso. Por ahí no. Por esta... Tampoco, vale. Por ahí tampoco. Cuidado con el que explota, ¿eh? Bueno, no nos ha matado. Pues nada. No se mueren los cabrones. No se mueren los cabrones. No recuerdo si el hermano moría o qué, ¿eh? Es que con la puta lluvia esta no se ve una mierda. Por aquí no hay nada. Tiene que haber otro camino. Aquí estás. Venga, vámonos. Pues lo mismo el que palma es el otro, ¿eh? El osman. ¿Por dónde salimos, tío? Tú que te conoces mejor esto. Vamos a quitar esto. Salimos por aquí, ¿no? Vale. Coño, me he dado toda la vuelta, pana. Coño, me he dado toda la vuelta, ¿eh? Mierda. Coño, me he dado toda la vuelta, ¿eh? Oseman, para allá. No le atino, ¿eh? No sé dónde es. No sé. No le atino. Hay más o menos... Por aquí. Oseman, voy a por ti. Lo mismo por salvar al hermano y tal. Se ha descuidado él y es el que muere. No recuerdo. O no moría ninguno. Es que no me acuerdo, la verdad. Está para allá, para el otro lado. Vamos por aquí. Hay algo aquí. Nada. Y esto, de lejos, parecía fruta, ¿sabes? Un árbol ahí, frutal. Vale, este estaba por aquí. Un hombre de rice. Él, le estoy dando a abatir. No sé qué ha pasado. Le estaba dando a abatir y no le daba. ¿Dónde está Oseman? ¿Qué habéis hecho con él? Aquí hay gente, ¿eh? Hay tres. ¿Quién es este tío? Rice dijo que matáramos a todo el que viéramos. A por él. Hostia, hacen daño, ¿eh? Parece que van a venir zombies. ¿Estás bien tú o qué? Este y el hermano están un poco jodidos, ¿eh? Tú, en pie que vuelven, gilipollas. No soy como vosotros. Bueno, pues, bueno, habló antes de que lo encontrara. Entonces, Nacima está muerto. Está bien, aunque ahora os faltan un par de dedos a los dos. Dice que quiere que os reunáis en el alijo del muro rojo. Y que sabrías lo que quiere decir. Quiere decir que no me has traicionado. Eres un tirador de fiar, hombre de Breken. ¿Quieres unirte a mi hermano y a mí? Nada, paso. Venga, que te den. Subimos supervivencia a lo mejor, ¿eh? ¿No? Pues nos hemos quedado a poquito de subir. Vale, vamos a mirar los alijos. Si es que vienen marcados. A ver, ¿vienen marcados los alijos? Alijo de Osman, sí, vienen. Aquí hay uno. Y luego podemos hablar con Alexei, que está aquí al lado. Alexei, recuerdo la misión. Era algo de su hijo. Coño, que de cosillas. Le he marcado, ¿no? Sí, sí, vale. Digo, lo mismo estoy yendo a otro lado. A ver este coche que tiene. Hoja. Lo que no explican mucho es el origen del virus, ¿eh? Bueno, mucho no. No lo explican directamente. Vale, aquí hay un alijo. ¿Te mueres o qué? ¿Qué está aquí dentro? Lo que pasa es que aquí, para abrirlo, con la de zombies que vienen. Normal, difícil. Esto no lo puedo cerrar, ¿lo qué, tío? Viene una que corre. Que no sé por qué, porque no he hecho ruido. Así nos da tiempo a abrir esto. Difícil. Empezamos por la chunga. Vale, primera abierta. Primera abierta. Super machete. A ver qué más hay. Eso que ni lo uso, la verdad. Otra difícil. Y este es el primer alijo. Ha dicho que había tres. No sé si está viniendo alguien, ¿eh? Coño, esa espada me gusta. El problema es la rareza, que no tiene mucha, ¿eh? Vale, pues primer alijo. ¿Dónde tenemos otro? Podemos ir a hablar con Alexei. Vamos a ir a este alijo de aquí. A 184 metros. Ya hablaré con Alexei más adelante. Qué pesados, ¿eh? A 60 metros para allá. Fácil, paso. En medio de la calle no me gusta abrir cerraduras. Es aquí arriba. Aquí, ¿no? Bueno, este alijo es más pequeño. Y a ver el último si no está muy lejos. Hostia, esta espada me gusta. Le he dado en el pecho y le he cortado la cabeza, ¿sabes? Hostia, componentes electrónicos. Esto viene muy bien, sobre todo para el DLC. Eso para el DLC va a venir... Porque se usan mucho para las mejoras del buggy. Yo estaba muerta, pero le he cortado la cabeza, por si acaso. A ver si atino este. No le atino, ¿eh? ¿Dónde coño está? No le atino. Que era normal, ¿no? Pues me cuesta más el normal que el difícil. ¿Qué es normal? No, es difícil. Vale, vale. Ya decía yo. Va a estar por la izquierda, pero... A ver. Es que o pillas el punto exacto... Ahí está. Joder, me ha costado, ¿eh? Vale, este alijo... Mirado, ¿no? Porque no creo que haya nada más. Ah, bueno, y aquí más cosillas. Esto es lo que yo quiero. Que no tenga que abrir. Bueno, aquí habrá otro machete, imagino. Más o menos le he pillado el punto, ¿eh? Viene alguien. Esta es verde. ¿Qué era mejor? ¿Verde o azul? No recuerdo. Vale, a ver dónde tenemos el último alijo. Que está en el puente, ¿no? Vale, podemos ir al puente y luego subir donde Alexei. Aunque la misión de Alexei creo que era más o menos larguilla, ¿eh? La dejaré para el siguiente. O bueno, si hacemos esto rápido... Sí, creo que lo puedo hacer. Tenemos que ayudar aquí a uno. ¿Dónde estás? Ah, mírale. ¿Qué vas a hacer, capullo? Págame, ¿eh? Tú, que me pagues. No tengo mucho que ofrecer, pero lo compartiré contigo. Aquí tienes. 98 pavos. Hemos subido supervivencia. A ver qué podemos poner. A ver, lo importante era el gancho. ¿Y esto? Aprende a añadir efectos elementales a los escudos. Si bloqueas en el momento adecuado, tu escudo producirá un efecto adicional. Pero es que los escudos no los uso. Te permite registrar mucho más rápido los cadáveres. Voy a poner esta. Matamos y registramos a los muertos a toda hostia. Mira. Hola, ha registrado. Mucho más rápido. No, espérate, espérate. Creo que estamos yendo... A la otra marca. Tengo que ir para allá, al azul. De la naranja hay que pasar ahora mismo. Aquí, en las riberas del río, suele haber bastantes sapos de esos. De los que escupen. Hice una misión que me falta, pero diría que me la daba Tolga. Que es la de un troll de esos, ¿no? Un demoredor, creo que se llama. Y unos chavales. Oh, qué ricos caramelos. Bueno, frutos secos. Vale, va a estar... Creo que es abajo. Creo que es abajo del puente. Correcto, es abajo. Es aquí. Pues no sé yo si vamos a tener espacio para llevarnos todo, ¿eh? Espero que no tener... ¡Hostia! Rifle desértico de policía. Petardos. Componentes químicos. Merece la pena ayudar, ¿eh? Porque es que mira. Todo lo que te llevas. La putada es estar abriendo cerraduras. Pero bueno, hay algunas que son fáciles, ¿eh? Incluso cuando pone difícil. Mercenario, eso es bueno. Vale, más o menos creo que le he pillado el punto. ¿O no? Estaba por aquí. Le he pillado el punto la primera, tío. Habrá cambiado el punto o algo, ¿eh? Joder, me voy a quedar sin ganzúas ahora. Sabía yo que estaba por ahí, tío. No la atinaba. Oz violenta y rey. Este de rey del mejor, prácticamente, ¿eh? Vale. Pues creo que no hay más alijos del tío este. Creo que había dicho tres y hemos pillado tres. ¿Qué podemos hacer? Proteger. Un segundito. Un segundito. Vale, gente. Pues a ver qué podemos hacer. Es que la misión de Alexei a lo mejor es un poquito larga. Y prefiero hacer otra cosa. Zonas seguras tenemos todas. ¿Esto qué es? No, eso es otra cosa. A lo mejor empiezo a hacer las DLCs estas antes que la otra de The Following, ¿eh? Es posible. Y aquí tenemos al Blake que me dice la casa de humo rojo, pero no veo ninguna casa. Podría ir a la torre. Podría ir a la torre y mirar desde la torre si vemos alguna casa con humo rojo y tenerla localizada. A ver qué hay que hacer ahí. A ver. Alexei es que no me apetece hacer su misión, la verdad. Porque era un poco cuñazo. Era de aquí para allá, de aquí para allá. Prefiero dejarla para más adelante, ya os digo. Lo de proteger. Mira, aquí hay uno que me tiene que dar. Gursel. Pues vamos a hablar aquí con Gursel. Está un poco lejos. Pero que me dé lo que me tenga que dar. Ya os digo, yo por la zona esta, apunté unas cuatro misiones, ¿eh? Que me faltaban. Y hemos hecho una hora. Así que tres misiones o así. Y una de ellas es dar alcohol, básicamente. Luego en la torre sí es verdad que no he mirado cuáles me quedan. Pero es que en la torre lo mismo no me queda ni una. Lo que sí quiero hacer es ir a la torre y ver la casa esa del humo rojo. A ver qué coño es eso. Porque es que me lo ha dicho ya como veinte veces, pero no me sale marca ni nada. No, no, no. Ah, sí, sí. Vale, vale. ¿Qué tienes hoy? Hola, hostia, esto. Bulagua. Sí, pero es carísimo. Sable ruin, sable violento. Hacha arrojadiza moderna, pero es una. Aunque hace bastante daño, ¿eh? Joder, Jesús. Vale. Gursel, ¿dónde estás? No sé quién era Gursel. Víctor. No, este es de misión de desafío. Oye, Gursel, ¿quién coño era? Creo que él estaba aquí, ¿no? ¿Tú quién eres? Este es Gursel. Vale, págame. A ver qué podemos oír hacer. ¿Esto qué es? Zona de alimentación de duirizos. Siempre de favelas. ¿Y dónde estaba el que me daba las... Las misiones... Los desafíos estos de... De potencia. Aquí tenemos uno. Vamos a ir a la torre. Vamos a ir a la torre. Podemos hacer lo de la casa del humo roja esa que dice. Oh, desafíos de potencia. Luego, para después de este capítulo, revisaré a ver dónde son las misiones, porque... Lo mismo es que, ya os digo, hay algunas que tienes que pasar por ellas para que te las marque. Si no, nada. Tienes que pasar por la casa exacta. Y como esto es pequeño, pues, ¿sabes? Ya podrían haber puesto allá abajo basura, ¿eh? O algo. Para saltar. Mierda, no tendría que haber tirado el gancho ahí. Vale, la torre es esta, ¿no? Imagino. Otro que... Ah, no, es un vendedor. Vamos a ver qué tiene. A ver tú, caraculo, ¿qué tienes? Echa un vistazo si quieres. Rifle militar avanzado. El sable me gusta, ¿eh? Lo que sé que es carísimo y no me lo voy a gastar. El hacha también me gusta. Y hace bastante daño, ¿eh? Espada corta no me gustan las armas cortas. Las armas cortas no me gustan. Bueno, tenemos un machete que no se puede considerar largo. Pero a este sí le considero largo. Parece más una espada, ¿no? Vale, el desafío de potencia... A ver dónde es. Vale, lo mismo tenemos algo para este. No. ¿Qué me das? Hay cosas que no te voy a ni acoger, ¿eh? Eso paso. ¿Qué pasa tú? Recoge recompensas. No, no tenemos recompensas. Estamos aquí atrapados como pájaros en jaunas. La de potencia es aquí. Bien. Tengo una oferta especial. Bookshot. Soy backshot. Con un bate, ¿no? Soy backshot. Con un bate, ¿no? Guarda de la torre. Te estás labrando toda una reputación. Lo sé. ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy instruyendo a los reclutas en técnicas de combate contra mordedores. La mayoría no está acostumbrado a enfrentarse a adversarios que carecen de sentido de seguridad personal. La curva de aprendizaje es complicada. He pensado que igual tú podrías hacer una demostración. La grabaré y la usaré para entrenar a corredores, guardas, exploradores y cualquiera que quiera estar a salvo. Sería de gran ayuda y podría salvar vidas. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? A ver si no te decepciono, ¿eh? Venga, va. ¿Qué tengo que coger? El bate, ¿no? Me gusta la idea. Veré qué puedo hacer. Hombre, con un bate... Es que el bate no hace mucho daño, ¿eh? Y son 40. Su puta madre. Más vale que esto haga daño. Vale, parece que sí. Hay que curarse. ¿Cuántos llevamos? 11. Queda un minuto. Es que el hijoputa ese que explota me los está quitando. No me va a dar tiempo, ¿eh? No sé yo si me da tiempo. Home round. Venga, me quedan 5 o 20 segundos. No. Tendría que haberme curado. Es que hemos tardado mucho tiempo en salir. Y luego, claro, los otros que han explotado nos han quitado gente también. Crane, la verdad es que eso no era lo que quería. Lo sé, lo sé. Lo intentamos de nuevo. Necesitamos que la gente sobreviva. Igual es mejor que vayas a descansar un rato. ¿Qué pasa? ¿Dudas de mí? Me gusta la idea. Veré qué puedo hacer. El problema es que no hayan respawnerado tantos. Bueno, ahí tenemos gente. Su puta madre, tío. Pensé que no había ninguno de los que explotaba. Vale, hemos empezado bien, ¿eh? Vete a tomar por culo, tío. Voy a curarme por si acaso. Vale. Queda tres. Uno. Dos. Y tres. Eso era lo que querías, ¿no? Genial, Crane. Tengo todo lo que necesito. Ha sido perfecto. Me has hecho pensar. Quizá tengamos que volver a hacerlo y probar en otras situaciones. Gracias, Crane. Nos vemos. Venga, nos vemos. A ver si para el siguiente capítulo, vamos a ir dejándolo por aquí, podemos hacer otro desafío de estos. Y realmente misiones ya, os digo, poquitas. No sé si el último será el último capítulo de secundarias o habrá otro más, pero no creo, ¿eh? En fin, tengo que ir a verlo. Así que lo dicho, gente, poco más. Nos vemos en el próximo.